Tenemos información en vivo, vamos a ir con nuestra compañera Karina Reina Farge y está en la de Pinky Norte porque en esa zona se ha asestado un duro golpe contra la deliciosos operativos, incluso contra micro comercializadores de droga y se ha incautado una importante cantidad de marihuana pero también de drogas sintéticas. Karina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, los operativos que se han realizado por parte del Deep Pole Norte 1 nos han traído consigo 46 detenidos y como tú bien lo dijiste, una gran cantidad de droga incautada. Hasta aquí ha llegado el general Zapata justamente para supervisar estos hallazgos que ha hecho la Policía Nacional. Muy buenas tardes, general. Bienvenido, Teema. ¿Qué tal? Cuéntanos, por favor. Son 46 personas detenidas, ¿no? Sí, estamos hablando de las últimas 36 horas en este lado de nuestra capital, Lima, el cono norte, 46 detenidos, el trabajo constante en la lucha frontal contra la delincuencia, 41 en flagrancia y 8 por requisitoria. Son 8 bandas, armas incautadas, 5 entre pistolas, 5 revólveres y 3 réplicas que se está viendo mucho últimamente utilizando réplicas que obviamente temor y pánico en las víctimas o agraviados. Son 6 vehículos recuperados y también droga y de entre ellos tenemos 5 mil unidades así como de LCD y así mismo 60 gramos de metanfetamina que es poco común encontrar esta droga. Pero ahí está el trabajo de nuestra policía en la lucha constante. Justamente de eso le queríamos consultar. ¿Dónde y cómo se encuentra el LCD? ¿No? ¿En qué condiciones ustedes capturan a la banda de microcomercializadores de este tipo de droga? Es un trabajo profesional hecho por nuestro personal de la división policial Norte 1 en el distrito Puente Piedra. Y para esos efectos los voy a dejar a nuestro coronel Juan Mundaca a fin de que los detalles respecto a esta muy buena intervención, él los explica. ¿Cómo está coronel? Me acompaña por acá para poder mostrarlo, para que nuestros televidentes mil disculpas. Aquí está Pilar y es lo que llama la atención. En este lugar de Puente Piedra se encontró una caja fuerte, ¿verdad coronel? Así es, muy buenas noches. Una caja fuerte donde guardaban 23 láminas de la droga conocida semisintética LSD. Para una mejor ilustración, esta es una lámina, al reverso, tiene 225 unidades. Cada unidad puede ser usada por dos a tres personas. Su uso es su lingual y se tiene conocimiento, de acuerdo a las investigaciones que se están efectuando, que iban a ser comercializadas en el sur. Y una vez más, como lo decimos siempre, Pilar, atención a los padres de familia. Podemos mostrar esa lámina, yo no la puedo tocar, pero por ejemplo la de los dibujitos, ¿no? Cuando veamos este tipo de artículos entre las pertenencias de nuestros hijos, es un llamado de alerta, ¿verdad coronel? Efectivamente, porque no es una droga de uso común, se podría decir así, es una droga que viene de Colombia y de China y que es utilizada en los centros de diversión y que posiblemente podría ser muy fácil de acceso para los adolescentes o los jóvenes. Ahora le hago la consulta, ¿esta persona ha tenido una caja fuerte en su casa? ¿Era una banda? ¿Era una familia? ¿Cómo llegan a esta casa? Esta es una parte de la droga que se ha decomisado, también tenemos acá la metanfetamina, también es una droga, una droga muy estimulante prácticamente, muy poderoso, que crea inmediatamente dependencia del ser humano y afecta el sistema nervioso central. Esta droga, la metanfetamina, puede ser aspirada y acá está, como ustedes pueden observar, una pipa artesanal en donde se quema y aspira el consumidor de este tipo de droga. Y ahora, lamentablemente, pues la marihuana continúa siendo también hallazgo para la Policía Nacional en una vivienda. ¿Esto fue en Puente Piedra también o en qué distrito? No, esta ha sido intervenida en una vivienda... ¿San Martín de Porras? San Martín de Porras, efectivamente. Mira, Pilar, cómo habían instalado en esta vivienda, digamos, los tres procesos que pasaba la marihuana antes de ser microcomercializada de manera ilegal, ¿no? Están primero los sembríos, luego está su cámara de secado, una cámara de secado artesanal, y aquí está el producto ya como se comercializaba, ¿no, coronel? Efectivamente, han sido intervenidas dos personas en la azotea de un domicilio ubicado en San Martín de Porras. Tenemos diez plantaciones de marihuana, nueve que han sido prácticamente cosechados, ¿no? Como usted puede ver, están en tallos acá, por favor. Acá ha sido cosechado. Es todo un proceso. Y la cámara de secado que me ha llamado la atención, Karina. Se tapa de crecimiento inmediatamente. Sí, justamente. Para acelerar el secado, han creado una cámara de secado con un termómetro, con un termómetro. ¿Es un termómetro que ellos mismos? Para medir la calentura de la cámara de secado. Incluso tiene como un ventilador adentro también, ¿no? Efectivamente, ha sido bien, bien estructurado esta cámara de secado. ¿Y esto qué es? O sea, para entenderlo, ¿para qué se usa este tipo de artículos? El secado inmediato de la marihuana. No, ya, pero normalmente... ¿Acelera el proceso? O sea, ha sido prácticamente acondicionado. Ah, lo que nos explican, Pilar, sí. Este ropero, lo que han hecho es implementarlo al interior con un ventilador, con un termómetro para medir la temperatura. Y como ustedes pueden ver, aquí el interior tiene una cobertura... Una lámina especial. Una lámina especial para el secado inmediato de la marihuana, ¿no? O de la cannabis sativa, para ser comercializado. Aquí ya está prácticamente en producto para ser comercializado, sin cualquiera de esta situación. Aquí se ven los pomos, la marihuana ya seca, se podría decir así. E incluso tienen hasta abono para tratar de abonar las plantas de marihuana. ¿Y qué dice esta gente cuando son intervenciones? Están en proceso de investigación, son dos personas. Mantienen todavía la reserva de la investigación, porque se está siguiendo todavía para ver, porque ya estamos hablando prácticamente de una banda criminal dedicada a este tipo de tráfico de ilícitos de drogas, ¿no? De plantaciones de marihuana. Pilar, no sé si tienes alguna pregunta para el coronel Munkada, desde estudios, ¿no? La verdad es que llama la atención estos dos tipos de microcomercialización de drogas, tanto el LSD como la marihuana. Claro, y me ha llamado también muchísimo la atención lo de la cámara de secado, eso me imagino también es para acelerar el proceso, para luego puedan comercializar la marihuana cuanto antes y que las ganancias sean importantes. Pero también, sobre todo hablando de los jóvenes, de los adolescentes en las discotecas, la otra droga, ¿no? La droga sintética y uno tiene que estar siempre bien en alerta, ¿no? Porque los delincuentes, estas organizaciones criminales se van actualizando, se van actualizando para poder evadir los controles de la Policía Nacional. Miren esta lámina. Sí, lo que llama la atención, Pilar, y lo comentábamos antes, esta era una droga que no se comercializaba hace muchos años, ¿verdad, coronel? Y al parecer es como que hubiera vuelto a estar de moda, por eso hacíamos el llamado a los padres de familia para que reconozcan la presentación de LSD. LSD, una droga semisintética, porque todavía utiliza algunos recursos naturales para su fabricación. Sí, efectivamente. Claro, de lejos no lo veía, pero miren, son los Snoopy, pues, ¿no? ¿Y cuánto cuesta este tipo de droga? Ya, esta droga al ser comercializada tiene un valor de 30 a 50 soles. ¿Cada cuadradito? Cada cuadradito, cada unidad, o sea, cada unidad, estamos hablando de cada unidad. O sea, ¿en cada plancha cuántas unidades hay? ¿O cada unidad es toda la plancha? ¿Cómo es? 225 unidades. ¿Estamos hablando de más de 6.000 soles? Sí, efectivamente, más de 6.000 soles. En total se han decomisado 23 láminas, que sale un promedio de 200.000 soles. Imagínate, Pilar, una cantidad de dinero sorprendente, definitivamente, si estamos hablando de que cada cuadradito, cada Snoopy, como tú bien señalabas, no se comercializa en una discoteca por 30 soles, ¿no? De 30 a 50, dependiendo de la estación y el lugar también. Ahora, usted nos comentaba que incluso de ese cuadradito se hacen de dos a tres consumos. Sí, puede servir para ser consumida por dos o tres personas. No, razón por la que, digamos, se comercializa de esta manera. Sí, Pilar, te escucho. Claro, y eso además que es muy riesgoso para la salud de los consumidores. Un consumo en exceso de este tipo de droga lo puede incluso dejar muy grave a la persona. ¿Se sabe cuáles serían los efectos de un consumo excesivo de este tipo de droga, coronel? El LSD es una droga alucinógena, muy poderosa, muy poderosa, compuesto, como se vuelve a repetir, es semisintética y su utilización es subliminal. ¿Sublimual? Sublimual, perdón, sublimual. Sí, se coloca una parte de polvito, color amarillento, en la lengua, parte interior de la lengua, abajo de la lengua, y es todo un proceso ya después de los efectos. Crea dependencia inmediata porque ataca el sistema central nervioso. Una droga entonces de sumo cuidado, Pilar, sí, estamos hablando de que genera dependencia inmediata. No sé, Pilar, si aún tenemos tiempo para seguir hablando de los otros hallazgos que ha hecho la Policía Nacional aquí en el Dipol Norte 1, porque, por ejemplo, lo que nos llamó la atención fue esta placa de la Policía Nacional que era portada por un ciudadano venezolano. Entendemos nosotros que esta persona... ¿Era una placa falsificada? No, estamos hablando de un carné policial original. Ajá, ¿y robado? Sí, hurtada a un miembro de la Policía Nacional del Perú por un venezolano. A este venezolano también se le han encontrado ligas de pasta básica de cocaína. ¿Y ese sujeto qué decía con respecto al carné de la policía? También es materia del proceso de investigación en estos momentos. El venezolano todavía su estado es irregular acá, su situación es irregular acá en el país. Ah, encima no tiene documento. No tiene ningún documento. Mira, Pilar, y se hacía pasar por policía. Sí, se hacía pasar por policía. Y ojalá pues que sean impulsados, porque muchos delinquen, pero... ¡Suscríbete!